Rafael Esteban, diputado regional del PSOE, tiró de ironía para valorar la visita de Paco Núñez al Hospital Universitario de Guadalajara. Agradecidos estamos a su visita y sobre todo yo creo que el que más agradecido va a estar va a ser él de ver cómo siguen avanzando las obras del Hospital de Guadalajara que como ya les anunciamos la semana pasada tendrán un periodo de culminación que en aproximadamente dos años estarán ya puestas a disposición de la ciudadanía de nuestra provincia de Guadalajara. Y también le respondió a las críticas sobre el convenio sanitario con Madrid porque fue el PP el que eliminó los fondos de cohesión sanitarios. Con Uñez ha venido no solamente a ver eso sino también a saber que la sanidad pública es uno de los objetivos básicos que tiene que tener una comunidad autónoma que cree en que los principios de solidaridad entre comunidades autónomas tienen que seguir existiendo. Y hablo especialmente también del convenio sanitario con Madrid, una de las piezas que él ha puesto también en discusión hoy aquí en Guadalajara. Creo que el señor Paco Núñez, el presidente del Partido Popular, tendría que hablar un poco más con su mentora, con María Dolores de Cospedal, para que le contara claramente cómo fueron las cosas en aquel momento en el que Cospedal y Mariano Rajoy decidieron romper con los fondos de cohesión sanitaria que existían a la hora de intentar que las comunidades autónomas pudieran compartir recursos sanitarios y poder ser atendidos pacientes en unas y en otras provincias, en unas y en otras comunidades autónomas. Y lo que hizo después Cospedal en el año 2014 solo era un paripé. En el año 2011 el Partido Popular eliminó los fondos de cohesión en los presupuestos generales del Estado para que ninguno de los pacientes que podría llegar a ser atendido aquí en nuestra comunidad autónoma y especialmente en la provincia de Guadalajara pudiese ser atendido en la Comunidad de Madrid, haciendo posteriormente en el año 2014 un paripé de un nuevo convenio sanitario que así vendió la propia presidenta Cospedal, la propia mentora del presidente Paco Núñez, al cual le pido que siga insistiendo en hablar con ella para que le explique qué es lo que tenía que vender ese convenio sanitario, que no era más que pagar por las prestaciones de un servicio que deberían de ser esas prestaciones absorbidas por los fondos de cohesión. Esteban contrapuso la visión del PSOE que apuesta por la sanidad pública frente a los populares que defienden la privada. Es a las empresas gestoras de la sanidad de Madrid, a las empresas gestoras privadas de la sanidad de Madrid, del sur de Madrid, que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha les iba a pagar por un servicio que le tenía que pagar el Estado en esos fondos de cohesión. En esa estructura de sanidad privada es donde se mueve, se ha movido y se moverá siempre el Partido Popular en Castilla-La Mancha y más en concreto el señor Paco Núñez. Paco Núñez es una persona que no ha tenido ningún miramiento a la hora de anunciar que su modelo de gestión para la sanidad es un modelo de gestión privada. Y le recordó a Paco Núñez todo lo que va a mejorar el hospital universitario. Seguramente ha venido a ver cómo van a pasar las obras del Hospital de Guadalajara de 403 camas a casi 771, que son el factor de ampliación que va a tener el Hospital de Guadalajara. O los quirófanos, que pasarán de 11 a 19. O las consultas, que pasarán de 95 a 158. O los boxes de urgencias, que pasarán de 17 a 28. O la hemodiálisis, ahora que tiene 16 puestos de diálisis, a 24 puestos más 12 boxes. O la gran cantidad de mejoras que va a tener el Hospital Público, el Hospital Público y con gestión pública de Guadalajara. Aquel hospital que comenzó el PSOE de Barrera, aquel hospital que paralizó el PP de Cospedal durante cuatro años y que tuvimos que pagar los ciudadanos de Castilla-La Mancha más de 8 millones de euros en compensación a las empresas que estaban contratadas y el hospital y la sanidad que se está recobrando gracias a la apuesta decidida del presidente Emiliano García Page por una salida. En relación al adelanto electoral de las generales, afirmó que aunque no hay mucho tiempo, su partido estará preparado para el 28 de abril y que lo que deben hacer los ciudadanos es ir a votar para evitar lamentos posteriores. Es un partido siempre preparado para afrontar una gran cita, una gran cita electoral. Desde luego, todos los tiempos que se están marcando nos están viniendo ahora mismo de manera novedosa y es verdad que tendremos que trabajar con un poco más de premura para solventar este gran reto que solamente les pedimos a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país que sepan que unas elecciones es una gran cita. Es una cita a la que estamos llamados todos y todas. Nosotros como PSOE estaremos preparados, no se preocupen, los que tenemos que también estar preparados y convencer a la gente de que esta cita es trascendental porque si nosotros no vamos a votar, si la gente no sale a votar, al final vendrán los lamentos como se han producido en otro tipo de citas como por ejemplo la reciente de Andalucía. Aunque valoró muy bien a la ministra de Trabajo, que podría encabezar la lista del Congreso, aseguró que en el PSOE se hace lo que decide la militancia. Número Madalena Marerio es una excelente ministra, es una persona que está además afiliada en esta agrupación en Guadalajara y sin duda uno de los principales valores que tiene el Partido Socialista, no solamente a nivel provincial, autonómico, sino también nacional. Pero seguramente no sé si habrán sacado de contexto las declaraciones del presidente en ese diario. El PSOE es lo que hemos hecho todos y cada uno de los afiliados militantes de este partido. Y el partido, al final sus listas se hacen a través de las propuestas de los militantes, con los votos de las asambleas locales, con los votos también en el Comité Provincial y lo que salga en el Comité Provincial será lo que realmente tengamos que apoyar todos. Esteban confirmó que dentro de unos días comenzarán las reuniones para proceder a la elaboración de las listas a las generales y que mañana se reúnen en Ferraz los secretarios de organización regionales y el miércoles los provinciales.